A sus 93 años, su majestad, Isabel II, es la reina de los colores. Y es que cada elección fashionista, compuesta por su traje tipo sastre, monocromático, sombrero y bolso, reflejan un mensaje que a metros de distancia busca comunicar. Su colorido vestuario es como el arco iris que le da vida a un cielo azul. Ella le agrega esa nota de color a cada lugar que pisa. Y todo tiene una explicación. La reina británica debe destacar dentro de la multitud. Hay muchos lugares públicos a los que la reina asiste y gracias a cada detalle de su atuendo, la gente puede decir, vi a la reina. Un ejemplo de ello, los eventos en los que se presenta la familia real, que suelen atraer a miles de curiosos, como la boda del príncipe William y Kate Middleton, a la que asistieron más de 1900 invitados. La reina no puede fundirse entre la gente y quienes asistan para conocerla no la perderán de vista. Y es que, por esa razón, el color beige, por ejemplo, no hace parte de su armario, ya que se podría mimetizar en la multitud. Lo que sí lleva es un buen sombrero, que no es elegido al azar. Debe llevar el mismo color del resto del atuendo y no puede cubrir su rostro. Eso sí, el estilo siempre ha sido muy vanguardista para la época. En el clóset de la Soberana existe toda la paleta de color, y es por ello que entran las tonalidades al juego. Por ejemplo, el tono púrpura lo ha usado en su versión más vibrante, y la diferencia varía en las flores que decoran su tocado. Y claro, hay eventos a los que no llevan nada en su cabeza, ya que en el recinto cerrado no se necesita o la etiqueta no lo permite. Por los lados del rosa varía en su elección, y es aquí en donde nos encontramos otra marca registrada de Elizabeth. Sus guantes. Además de evocar elegancia, los lleva como un mecanismo de protección. Como debe estar en contacto con muchas personas, sus manos deben estar debidamente protegidas. Quédate con Hola TV.